Buenas mañanas para todos, ¿cómo andan? Pero muy bien, aquí arrancando este martes con 13 grados de temperatura, mañana 13 grados va a ser la máxima, así que esta temperatura ahora va a ser la máxima a lo largo de todo el miércoles y también de todo el jueves, para aquellos que recién se enganchan con Creo, se enganchan con la radio. Veo que estás en la calle y que tú estás, en un local gastronómico o algo parecido. Claro, una casa de comidas, justamente aquí en Boulevard al 3300, casi en la esquina de la intersección, justamente con Cornelio Saavedra, este local de comidas que termina siendo asaltado justamente anoche por un muchacho de 18 años, que ingresa al local con una piedra, termina rompiendo la vidriera y todos los robos que venimos comentando se terminan dando con esta misma metodología. Durante la madrugada termina rompiendo una de las vidrieras, se ingresa al local y rápidamente se logra llevar dos postnets, uno común y uno de pedido ya, y dinero en efectivo. Lo particular es que, por suerte, al que personal de la cuarta, de la compañía de Cuarta, y también por personal, pudieron, se sugerió una persecución que tuvo alcanza justamente en cambio de Pujato y López y Planes, a una cuadra de aquí, sobre López y Planes, y terminan con la detención de este chico de 18 años, que durante la madrugada había ingresado aquí a este local en Boulevard Olegrini al 3300, y que se termina sumando a los dos locales que fueron asaltados por la noche, porque el segundo fue una heladería en Facundo Subiría y Gutiérrez. Un agrido, ¿no? Algo parecido. Rompieron el vidrio, entraron, robaron lo que encontraron, y se escaparon, es una metodología que prácticamente se produce todas las noches en el centro y en el macrocentro de la ciudad de Santa Fe. Y queda claro que son pibes, rateros, o sea, nada, generalmente son detenidos, son hechos menores, son hechos menores en materia de seguridad. Ahora, si vos sos el dueño de un local y te rompen el vidrio, y entran y te roban lo que pueden robar, si además es un bajón, y decís por qué me pasa esto, ¿no? Básicamente. Y se termina sumando, José, a los dos locales que fueron ayer asaltados, una heladería justamente también, en Aristóbulo del Valle, y un bar, y hoy esta noche fueron dos nuevamente, con la particularidad de que la heladería, lo que comentábamos, fueron tres de los delincuentes, actuaron en Campana, uno se acercó, primero sentió la zona, el segundo termina rompiendo la vidriera, y el tercero es el que ingresa. Y en ese caso no fueron detenidos como así, el chico de 18 años que entró aquí a este local gastronómico, en Bolívar Pelé. El de la heladería de ayer, que es de otra cadena de heladerías, la que está contando Manu, se llevaron un balde de 10 litros de helados. Claro, nada, se llevaron un balde de helados. Nunca supimos el gusto, pero... No sabemos de qué gusto. Gracias, Manu. Hasta la próxima, gracias. Bueno, están muy enojados...